Y sí, llegó el día. Estamos muy listos para la presentación. Estamos muy listos. ¡Eso! ¡Para la presentación de esta nueva temporada! Que se va a poner... ¡Tras! Estamos muy emocionados así, mi gente. Así que ya llegó el día para que conozcan a toda esta bonita celebridad que en esta cocina se va a reunir. ¡Gócenle! Porque se va a poner picante. ¡Así es, mi querida Perka! ¡Pues, muchas gracias! ¡Del otro lado! ¡Ahí te vamos a estar viendo! ¡Gracias! Ya muy lista, aquí, para iniciar esta nueva aventura, con mi querido Tongo Pongo, que es el que me va a ayudar a mover los brazos, a poner las especies y que la sal no nos falte. Para ponerle sabor a esto. ¡Gracias!